¡Suscríbete al canal! 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 no le falta para nada y que se sabe porque ya además jugó en Boca, que se pone la camiseta y es un tipo que además tiene cariño con la hinchada y ha expresado varias veces su deseo de volver al Senaísen. Siguiendo en esta sintonía de ir por la mitad de la cancha, ahora adelantándonos un poco más, ya hablando casi de una especie de engancho media punta, la idea de Boca es pegar un salto de calidad también en este sector de la cancha. Digamos que detrás de los nueves, que serían hoy en día Guanchope, por ejemplo, los futbolistas que tiene Boca son Mauro Zárate, Carlos Tevez, pero la realidad es que ninguno ha terminado de convencer o de escollar, en el último tiempo. Quizás Alexis McAllister, que es una de las variantes que se puede manejar ahí, pero no lo han utilizado tanto en ese sector de la cancha. Por esta razón la idea de Boca es ir a buscar un volante de mucha jerarquía que pueda jugar o de diez o de media punta detrás del nueve que termine llegando, o si es Guanchope, y ese nombre apuntado es Franco Vázquez. El volante cordobés, que hace muchísimos años se encuentra en Europa, como todos sabemos el mudo que salió del reino de Córdoba, pasó también por el Palermo de Italia, por el Rayo Vallecano, volvió el Palermo y la terminó de romper en esa dupla con Pablo Dybala, y hace varios años que se encuentra jugando en el Sevilla. En esta, puntualmente, en esta temporada del volante de 30 años, si bien ha jugado bastante, porque ha jugado 18 partidos y marcó 5 goles, que no son malos números, en prácticamente todos de esos 18 partidos ha sido ingresando desde el banco. Es decir, es un futbolista que es suplente, pero entra a casi todos los partidos. Por lo cual podría darse a raíz de esto, de que quiere tener un poco más de continuidad, que termine llegando a Boca. Van a hacer el esfuerzo por él, es un futbolista que ya interesó varias veces, inclusive en la era Guillermo, pero por ahora no hay nada concreto acerca de la posibilidad de que lleve Franco Vázquez. Hay dos negociaciones que están muy avanzadas en Boca, que prácticamente están, sobre todo esta que voy a nombrar ahora, prácticamente cerrada. La otra quizás hay que esperar un poco más y desver cómo se desarrolla con el correr de los días. Pero el caso de Nicolás Gaitán, lo ha dicho en su momento Gribaudo, que en caso de que llegue a ser el presidente él, ya era refuerzo de Boca. Además, Burdizo, que es el manager de Boca, ya ha avanzado en esta negociación, casi al punto de cerrarla. El ex volante de Boca, se le puede decir, volante por la izquierda. Un futbolista muy interesante, quizás no viene con el mejor recorrido en los últimos años, por su paso por el fútbol chino y por el paso por la MLS. Previo a eso, realmente había tenido una carrera muy importante en la selección argentina y en el fútbol europeo, Atlético Madrid y Benfica, sobre todo. Igualmente no viene de una mala temporada. En el Chicago Fire de la MLS, jugó 27 partidos, bastante actividad, 4 goles y 11 asistencias, uno de los máximos asistidores de la liga. Viene de quedar libre, o sea que eso realmente es algo que facilita muchísimo la negociación, por lo cual solamente tendría que negociar su contrato con Boca. Y yo creo que, salvo algo raro o alguna oferta que aparezca así en el aire, seguramente en los próximos días, Nico Gaitán va a ser el primer refuerzo de Boca. Y por último, para cerrar, creo que todos deben saber a cuál es el último refuerzo que voy a estar hablando. Es un 9, es Paolo Guerrero. Ya he hablado en otros videos, pero como pasaron varias semanas, vamos a actualizar un poco lo que es la situación hoy en día del delantero peruano. 35 años tiene él, la trayectoria sobrada, muchos pasos por el fútbol alemán, Bayern Múnich, Hamburgo, muy buenos pasos por el fútbol brasileño, Corinthians, Flamengo, hoy en día en Inter de Porto Alegre. Un futbolista que venía con una temporada media irregular, pero la cerró de muy buena manera, 32 partidos en el Inter, 15 goles, buen promedio de gol. Un futbolista que en el último tiempo, aproximadamente los últimos 2-3 días, envió una carta por Instagram despidiéndose de toda la hinchada del Inter de Porto Alegre, por lo cual ya se sabe que en el club brasileño no va a continuar. Obviamente ofertas no le van a faltar, hay varios equipos inclusive de Brasil que lo quieren, pero la prioridad hoy en día la tendría Boca. Se dice que Paolo Guerrero ya habló con Riquelme y que más o menos está todo encaminado para que llegue. Se habla también de que Boca debería abonar una cláusula de 4 millones y medio de dólares, que no parece tanto dinero, pero recordemos que es un futbolista de 35 años, por lo cual es dinero que prácticamente no lo vas a recuperar, pero también sabés que es un futbolista con sobrada calidad y que puede llegar y ser ese 9 que Boca necesita. Así que para mí o a mi entender, después de lo de Nico Gaitán, el futbolista que más cerca está de llegar a Boca, en este caso, es Paolo Guerrero. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, obviamente que me comenten qué les parecen los refuerzos que quiere traer Riquelme y compañía. El técnico, como dije seguramente cuando estaba hablando de OneFootball, posiblemente sea Miguel Ángel Ruso, está todo encaminado para que el ex-DT campeón con Boca de la Copa Libertadores 2007 tenga su segundo ciclo en el Senaice. Y no mucho más para decir, si salen más novedades, seguramente hay una segunda parte acerca de esto y de todos los refuerzos que va a querer Boca, los invito a que me sigan en mis redes sociales, que se suscriban a mis canales secundarios y sobre todo, por favor, síganme en Instagram, que les dejo ahí el Instagram donde estoy todo el tiempo subiendo la información del mercado de pases, antes inclusive de subirla en video. No mucho más para decirles, espero que les haya gustado, nos vemos mañana, y no sé, nos vemos.